Y luego de eso se da la revolución francesa que tú decías, una revolución francesa que es interesante cómo se levanta ante el absolutismo monárquico, pero en definitiva pasa del absolutismo monárquico a los absolutismo estatal. Es un absolutismo de Estado, un Estado totalitario el que presenta la revolución francesa. Y es una revolución francesa que viene con su propia religión también. Eso lo habla muy bien. Aquí tengo un libro. Mira, yo me repasé todos estos libros que ven acá para esta conferencia porque son todos libros que tuve que leer en la universidad sobre este tema y dije, a ver, es una buena oportunidad. Pero hay un libro que se llama Emilio Gentile, lo tengo aquí en italiano, se llama La religión de la política, y habla de cómo, por ejemplo, la revolución francesa reemplaza al catolicismo por su propia religión deista, su propia religión totalmente pagana con la diosa razón y demás. Toda la obra, no es cierto, todo lo que había hecho Voltaire. Y es interesante cómo después la revolución bolchevique, hay una frase que me parece también muy interesante con respecto a la revolución bolchevique, que era Bakunin, decía, si Dios existe, tenemos que eliminarlo. Es interesante. Si Dios existe, tenemos que eliminarlo. Supongamos que exista, entonces hay que acabar con ella, hay que acabar con cualquier manifestación de religiosidad de tendencia. Es decir, ellos entendieron a la religión como algo mucho más que el dogma, que esa noción o categoría política teológica. Y en eso dieron en el clavo ellos, ¿no? Por eso ellos trataron de eliminar no solamente la religión de la vida pública, sino también de la vida privada. Toda manifestación religiosa. Tenemos historias de la KGB, por ejemplo, que se dedicaba a perseguir a aquellos que tenían Biblias, que tenían íconos y demás. Es tremendo, ¿no es cierto? El castigo era ir al gula.